Bienvenidos al canal gente, ¿cómo andan? En el día de hoy tenemos un review, Zeus II de Red Dragon Esta marca muy mítica de Sudamérica, como dicen todo el mundo Así que bueno, voy a hacer todo lo posible para mostrarles los auriculares Ahora mismo los voy a sacar del envoltorio A ver cómo lo hago, esperen, voy a hacerlo así, creo que así se va a ver un poquito Igual tranqui que yo les voy a ir mostrando, así que no se preocupen Ahí sacamos, perfecto Ante todo esto lo dejamos acá, ahí está Ahí perfecto se ve Y bueno, contarles que mis auriculares, los viejos, los Logitech, están un poco turquish Y decidí comprarme estos auriculares A ver, denme un segundo gente que voy a ver cómo hago porque no tengo lugar En el canal traigo una mesa, yo como un GAU no la traje Pero bueno, decidí digamos apostar por esto Que es una muy buena inversión Acá está, perfecto Esto es lo que serían las instrucciones Estos serían los cables, este es el micrófono Este es el de acá de la mano, este es el micrófono Y estos son, digamos, el USB Y los cables, los típicos cables de que se conectan normalmente Tiene acá una función muy buena que me gusta mucho Que es, espera que lo dejo esto acá Este cable es increíble, el largo que es y el mallado que tiene Y también tiene algo que a mí me llama mucho la atención Que es esto, miren Esto es el control, es como decir Subir volumen, bajar el volumen, silenciarte Apagar el micrófono, bajar el volumen también De no escuchar el sonido tuyo Es como, está buenísimo, te bloqueas el sonido Así que te sirve muchísimo Así que bueno, ahora vamos a hacer lo más importante Que es sacar lo de adentro gente Dame 10 segundos Todo improvisado siempre Pero bueno, acá estamos Somos un canal pequeño, sencillo y humilde Bueno, estos son los auriculares Esto es increíble gente, miren Hacemos así, pumas, hagamos esto Esto es increíble amigos Miren eh Yo acá directamente no escucho nada de afuera, nada Fíjense los otros auriculares viejos Estos están rotos, lo sé Pero miren la diferencia que tienen Son muy parecidos Y es una auténtica locura esto Como recubre, si Lo que sea acá tienen diferentes funciones Por ejemplo acá entra el cable El conector ese que les muestro acá Es izquierdo lo hacemos No sé cómo se hace pero vamos a verlo, ya fue Eh, un segundo eh Ahí está Vamos a poner esto acá Como la cae, soy el tincho juego, viste Tengo acá una función especial de cargarla todos los días A ver, un segundo que hacemos así Que saco esto del cable chico Porque si no directamente Me acogoto Estoy así acercado a la webcam Entonces prefiero hacerlo de una forma Mucho más óptima La verdad que me costó conseguirlos porque tenía faltante stock Hoy a la mañana averigué en pleno directo de Twitch Por si no me siguen Twitch.tv barra el tincho juegos Justamente Dije Ya fue Voy a ver si hay Eh, posibilidad hoy de comprarlo Y así fue como me lo compré Este, estaba caro Obviamente pues Argentina esto Pero la verdad gente Es un auricular Eh, muy bueno Yo voy a sacar este de la webcam Eh, perdón Este del micrófono Porque yo no voy a usarlo para micrófono Nos ponemos esto por acá Esto acá Y Conectamos Eh, esto por acá Es una auténtica locura como suena, eh Yo realmente Eh, a ver voy a poner Voy a poner un directo de Vicente Es que escucho hasta los ruidos de atrás O sea Es un sonido envolvente Y está muy bueno, eh Muy bueno, miren Yo voy a poner seguramente el micrófono Que lo voy a Conectar ahora mismo Y el micrófono para qué me va a servir Gente se preguntarán Para la Play 4 Yo directamente con esto Con esto Ya directamente Primero que todo hay que ponerlo bien Hay que ponerlo al revés No se ha extincho juego También, bueno Podemos ponerlo así tranquilamente Ahí está Por ende esto está Muy bueno, ¿sí? Eh, realmente hay gente Es un molecular Demasiado buenísimo Y vamos a Eh, perdón, eh Un segundo Vamos a hacer esto así Y vamos a poner A otra forma Para que lo vean, ¿sí? Mira Acordemos que tenemos esto Que es el control Esto es conectarlo directamente De esta forma Conectándolo acá Y conectándolo a la Play Y con esto ya incluido acá No hay de fruta madre Para hacer los Las grabaciones de los videos ¿Sí? Para Para Eh, ¿cómo se llama? Lo de PS4 Lo de los videos de Fórmula 1 Que me estaba costando Horrores hacerlo Así que bueno Lo dejamos todo acá momentáneamente Esto lo ponemos Aquí Y esto es como cualquier cosita Amigos, eh Miren Esto es como cualquier cosa Fíjense Estos cables USB Esto se conecta Directamente a la Play 4 Lo puedes conectar acá Directamente Y con esto vas controlando El volumen Que acá tiene toda esta función No sé si se puede apreciar Creo que no Ahí tenés Mira Este de acá arriba Es El sonido que se sube Este es el que se baja Acá tenés para Apagarte el micrófono Y acá para no escuchar Nada En vez de hacer así Mira En vez de hacer así En plena cuestión De silenciarte Tu micrófono O lo que sea De esta forma Haces pumba Con el botón acá Haces pumba Y automáticamente No se escucha nada Fíjense, eh Miren Miren Estoy hablando Ahí está Bueno, mentira Estaba troliendo Pero después voy a ver Bien como es la movida Esta Está muy bueno Gente esto, eh Así que Bueno En fin Este es el pequeño Review Que les puedo hacer En el día de la fecha Red Dragon Zeus 2 Acá lo tienen Red Dragon Zeus 2 Y estos son Los nuevos auriculares Que van a acompañar En esta aventura A partir de ahora Hasta que Me retire de Youtube O de Twitch En fin Muchas gracias A todos de corazón Gente Espero que hayan Disfrutado muchísimo Review este Yo realmente Muy contento De esto Y quiero Destacar Que gracias a ustedes Pude hacer esto Porque realmente Me están apoyando Muchísimo En Twitch En Youtube Me están apoyando Muchísimo Estoy viendo Los comentarios Que hay La evaluación Que hay Todos los días Allí Y realmente Muy contento Y muy positivo Con sus Valuaciones Que están haciendo Día tras día Así que Nada gente Me despido por acá Y nos vemos Mañana con un video Lo que sea Haré pruebas Para que ustedes Escuchen el micrófono En algún directo Algún spoiler Haré en el día de hoy Así que Fíjense el directo Ahora En segunditos Que va a estar en Youtube Perdón en Twitch Ahora en minutos Y van a ver Lo que les digo Así que Gracias a todos Y nos vemos Chau chau Chau